Mi loco, antes de comenzar te tengo una dinámica interesante. A lo largo de este video habrá un error en el cual repetiré la frase dos veces. Si logras encontrar esa falla, escribe abajo en los comentarios tu idea y el minuto en donde encontraste el error del video. A tres personas al azar que lo encuentren, les regalaré 100 diamantitos por el buen trabajo que hicieron. ¡Pilas! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, bitercitos y bitercracks? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va todo el día de hoy? Por mi parte, todo bien, como siempre, todo tranqui se podría decir. Pero eso sí, este día estoy un poco cabreado, más que nada consternado ante tantas cosas que han pasado en tan poco tiempo. Y todo esto pues con el tema de las cuentas de Free Fire de influencers de Garena. O mejor dicho, ex-influencers de Garena. Para quienes se están preguntando, ¿qué está pasando a mi estimado bitercricoso? ¿Por qué hablarás de los influencers si tú al formas parte del grupo de Garena? Pues en este caso no hablaré de los influencers en sí, simplemente hablaré de sus cuentas. El tema acá es el siguiente. Y es que desde hace tiempo atrás, formar parte del programa de influencers no es lo mismo que hace mucho tiempo atrás lo era. Ya que en aquellos tiempos del 2018, 2019, 2020, por allí, encontrarse alguien con los fondos de youtuber o influencer oficial de Garena era un honor, era un privilegio. Llegar a formar parte del programa era para quienes de verdad amaban el juego y de verdad merecían estar dentro del programa. Pero a la actualidad de hoy, muchos verificados entran al programa solo a ganar los beneficios y abusar de su posición. Con esto me refiero a que en estos últimos meses han habido influencers oficiales del programa que con sus cuentas de Free Fire verificadas y con fondos se han visto envueltos en polémicas y en problemas. Ya sea por toxicidad de la fuerte, robo de cuentas y bueno, algunas cosas más. Las cuales trataré de topar en este video. Y es que hoy en día, por culpa de unos cuantos, salen manchados todos los influencers. Ya que así como hay influencers buenos que hacen todo por ayudar a la comunidad, también hay influencers que se aprovechan de la inocencia de sus seguidores. Y es por eso y por mucho más que para el video del día de hoy, deseo traerles dos cuentas de influencers de Garena que usaron sus beneficios para mal. Solo les traeré dos casos ya que el tema es bastante largo y complejo. En caso de que les guste la idea y el video, podrían ayudarme con un buen like para así poder traer otro video pero con otras cuentas de influencers. Porque para ser sincero, hay muchas cuentas que han estafado a seguidores formando parte del programa más importante de Free Fire. Cosa que hoy en día causa mucha indignación debido a que todo esto hace que la comunidad nos pierda el respeto y el cariño. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Y bueno, como que algo está lleno mal en este video. Claro mi hermano, ya me imaginaba que era el lag y por supuesto el dispositivo trabándose como siempre. Pero para esto pues, nuestros amigos de Noxposter nos dieron una solución. Una aplicación bastante necesaria para este tipo de problemas. En donde tan solo con descargarla y probarla nos detecta cuáles son los problemas de nuestros teléfonos. Como siempre, archivos basuras detectados. Los limpiamos y eliminamos de raíz gracias a esta aplicación de limpieza. Y por si fuera poco, esta también nos brinda aceleración para nuestros videojuegos. Cerrando aplicaciones que consumen mucha RAM en nuestro teléfono. También un apartado de seguridad en donde nos detecta cualquier tipo de virus y elementos que sean de riesgo. Así de fácil y sencillo. Un ahorro de batería también que nos permite escanear y cerrar aplicaciones que tengan alto consumo de batería en el dispositivo. Ayudando que este tenga más duración por supuesto. Y claro, como no puede faltar un buen enfriamiento de CPU. Para que tu juego vaya fluido y esté como nuevo listo para la acción. Una maravilla la verdad. Y como último y no para eso menos importante. Wittgets que facilitarán tu experiencia con esta aplicación en donde podrás tenerlos en tu pantalla principal. Y estará también a tu alcance mucho más rápido y práctico. Los invito a que descarguen Nox Buster. Y por supuesto, me cuenten cómo les fue con esa experiencia nueva en sus teléfonos. Dejaré el link para descargarlo de manera directa abajo en la descripción. Y por supuesto, en un comentario fijado. Ok, este puesto y este personaje que verán a continuación tiene mucho trasfondo. El cual es un poco complicado de entender. Pero que de igual forma trataré de resumírselo de manera que se entienda. Hace poco se hizo bastante popular un TikTok subido por Hlobek. Un creador de contenido que tuvo la oportunidad de encontrar su donato entre comillas en entrenamiento. Lo cual es completamente falso. Ya que la intención y forma de actuar de este donato falso. Es hacerte creer que te recargará o te regalará cosas a cambio de que le pases tu cuenta de Free Fire. O le recargues diamantes a otra persona. Lo cual obviamente si este personaje lo hacía terminaría en una pérdida de cuentas. Porque se la terminarían robando. En el TikTok de Hlobek no fue el caso. Ya que como pueden fijarse. La forma de estafar a los seguidores de este personaje que están viendo varía bastante. En el video que están viendo. El donato falso le está comentando que para ayudarlo. Primero tenía que recargarle diamantes a su compañero. Por lo cual en esta ocasión solo pedían diamantes a cambio de ayuda. O sea que si le recargaba diamantes al tal yuca 200k. Pues el donato falso le daba diamantes a cambio y otras cosas que ofrecía. Y bueno para esta ocasión deseo darle créditos a Hlobek. Que sería el dueño del TikTok por supuesto. Y que me ayudó con la información y con los videos un poquito más detallados. Acerca de lo que pasó con su cuenta. Lo que están viendo es lo que él me envió a WhatsApp directo a mi hermano. Así que muchísimas gracias gente. Vayan a seguirlo y a ver su TikTok. Porque la verdad es muy interesante este tema. El tema de este men que están viendo en pantalla es bastante ridículo. Ya que primero se hace pasar por donato. Y segundo en ningún momento activa el micrófono para hablar. Y si eres el verdadero donato y no tienes nada que ocultar. Pues lo más confiable es activar el micrófono y demostrar que eres tú. Y tercero y obviamente el más descarado. Es que este donato falso ni siquiera estaba en su propio clan. No sé cuántas cuentas habrá robado. O a cuánta gente habrá estafado. Pero sea lo que sea. Este tipo no es ningún influencer de Garena. O tal vez lo fue hace mucho tiempo atrás. Y ya fue expulsado. Al momento de decir que fue expulsado. Es porque si nos fijamos en sus medallas de pases élites. Pues no tiene ni más de 300 medallas. Las cuales a los influencers de hoy en día nos dan 300 cada mes. 300 medallas más el pase élite de compra y venta. Y en esta cuenta podemos revisar que no ha recibido 300 medallas de influencers. Desde hace casi ya 8 pases élites atrás. Donde solo tiene 287 medallas. Y en los últimos pases pues solo cuenta con 173. Que sería el pase élite de este mes. Y 283 en el pase élite del mes de marzo. Por lo cual podemos entender que esta cuenta ya no forma parte del programa desde hace tiempo atrás. O simplemente fue robada a su verdadero dueño con la B. Otra conclusión a este tema podría ser que esta cuenta haya sido de algún ex jugador profesional de Free Fire. Y fue vendida o robada también. Ya que los jugadores profesionales hoy en día también cuentan con la B de verificado en el juego. Si desean que investigue más a profundidad este tema déjenmelo saber en los comentarios. Y así mismo encontrar quién era el verdadero dueño de esa cuenta. Y bueno muchas cosas más que están interesantes de saber. Y bueno este es el caso de un donato falso que se hace pasar por un influencer obviamente para robar o estafar a su comunidad. Algo bastante ridículo pero que bueno. No sé cuánta gente habrá caído en esto. Pero sea lo que sea mi hermano. Muy mal usada esa cuenta. Y por supuesto muy mal usada esa B de verificado. Bastante interesante ¿verdad? Y por si fuera poco este no es el único donato con B de verificado que va a salir en este video. Ya que aquí les dejo un adelanto de tal vez un próximo video que puede estar sacando de gente que se hace pasar por donato tendiendo la B. Así que si les interesa pues un buen like mi hermano para sacar este video de donatos falsos en entrenamiento. Pilas. Este caso que verán ahora la verdad en sus tiempos fue bastante polémico. Tanto así que hicieron que la persona que lo hizo desapareciera por completo incluso hasta vendiera su canal de YouTube. Y esta vez hablaremos de Pandora GT. Una YouTuber que en sus buenos tiempos fue bastante querida por la comunidad. Incluso participó en torneos de influencers. Y por eso se había ganado la confianza de muchos suscriptores. Tanto así que en diciembre del 2020 decidió crear un torneo grande navideño con salas profesionales con más de 60 equipos participantes. En donde como premios teníamos 500 dólares al primer lugar. Al segundo lugar 6 MP40 amarillas y 6.000 diamantes incluidos. Y al tercer lugar 6.000 diamantes nada más. Cobrando la cantidad de 10 dólares por equipo. Y haciéndose una suma de más de 600 dólares solamente en ese torneo. El problema empezó el día en que ella de la nada dejó de responder mensajes. Y se había desaparecido de todas sus redes sociales. En Whatsapp no le llegaban los mensajes y en su Instagram personal pues había ocultado todas sus fotos. Y es que se volvió un relajo completo. Había gente que la apoyaba y por otro lado había gente que la quemaba. Diciendo que se había robado el dinero del torneo. Algo bastante fuerte en esos tiempos y que la verdad ya pasó. Con el tiempo pues se olvidaron de lo sucedido y otra vez se volvió a meter en polémicas. Casi un año después para octubre del 2021 llegó la noticia. Toda la comunidad de Pandora GT siendo influencer de Garena con fondos y todo. Se robó una cuenta veterana para venderla. Se metió a entrenamiento, buscó a algún seguidor ilusionado al verla con los fondos y le propuso que hagan un video para YouTube. La idea específica del video era que él iba a pedirle un arma evolutiva a Pandora y que una amiga de Pandora lo empezaría a insultar. Ya saben, todo dramatizado. Terminaría todo en problema. Y el chico para defenderse y defender a Pandora pues jugaría un PVP arreglado y terminaría ganando y humillando a la tóxica. Y por callar a su amiga y humillarla pues según un pandorita le recargaría 5000 diamantes y fin. Otro video más con historia del arroz de Guadalupe para YouTube. Pero la cosa no terminó bien, ya que ese suscriptor confiado de Pandora y de su cuenta de influencer procede a pasarle su cuenta para que ella le recargue los 5000 diamantes y según también haga una introducción con su cuenta. No pasaron ni 5 minutos en lo que su cuenta fue robada cambiándole todos sus datos. Al instante Pandora procede a tratar de vender la cuenta de forma rápida dejándola a precios demasiado accesibles para quienes querían una cuenta veterana. Para resumirles todo mi gente, resulta que Pandora logra vender la cuenta a 250 dólares. La persona que la compró empezó a ser reconectado, ya que la persona que fue estafada o la persona a la que le robaron pues aún tenía acceso a su cuenta. Y empezaba a poner en su descripción de Free Fire que la cuenta era robada y muchas cosas más. El problema fue tan grande que decidieron exponer a Pandora en un grupo de Facebook bastante grande donde venden cuentas, acusándolo de ladrona y muchas cosas más. Otra vez Pandora terminaría en problemas. Con el tiempo se empezó a ver Pandora en entrenamiento aplicando el mismo estilo de estafas pero con otros nombres en su cuenta. La comunidad empezó a desconfiar de todo influencer que entraba en entrenamiento tanto así que tenían guardado el ID de Pandora para revisar si era ella o no quien se hacía pasar por otros influencers y seguir robando. Y como están viendo en pantalla pues se cambiaba de nombres pero su ID seguía siendo el mismo. Pasaron los días y Pandora fue expulsada por completo del programa y su cuenta pues sin fondos y sin nada. Al día de hoy la cuenta de Pandora sigue activa solo que con otros dueños, ya que parece que la terminó vendiendo para alejarse de todo y terminar con su carrera como influencer y creadora de contenido. Lo que están viendo en pantalla es la cuenta de Pandora a la actualidad de este video. Una cuenta veterana y bastante exclusiva que por supuesto en sus malos tiempos fue utilizada para estafar a muchas personas. Un caso bastante fuerte y más aún por ser una chica quien era la encargada de todo eso. No se ha vuelto a saber nada de Pandora, solo sabemos que sigue activa en Instagram y en su última publicación pues subió unos clips con una cuenta de influencer pero dudo que haya sido cuenta de ella. No lo sé mi hermano. Sigue teniendo la B pero en el programa de influencers ya no está, al menos como Pandora GT ya no. Si desean que siga investigando más de este tema y haga un video con más detalles y más completos déjenmelo saber también en los comentarios. Ya que esto la verdad es mucho tema de qué hablar y creo que por ahora pues sigue activo ese tema, no lo creen porque está manejando otra cuenta, ¿ah? Cuidado. Y si mi gente bella, estas han sido dos cuentas de influencer que fueron utilizadas con sus beneficios para mal, tratando de encontrar dinero fácil estafando a sus seguidores y comunidad. Cosa que la verdad deja mucho que pensar, ya que si nos fijamos bien llegar a formar parte del programa es algo complicado de conseguir. Tienes que tener una suma alta de seguidores y crear contenido seguido de Free Fire. Pero que de igual forma llegando a la meta y siendo influencer a muchos se les daña el corazón y llegan a casos extremos de robo como hemos visto en este video. Si conocen más casos de cuentas de influencers que han sido expuestos por robar o estafar, puedes dejármelo en los comentarios que yo encantado la vida podría sacar una segunda parte de esto. Ya sabes mi hermano que si el video te gustó puedes dejar un buen like que eso a mi me ayuda demasiado. Y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. Y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. No olvides compartir este video con algún amigo tuyo que no sepa el tema y le pueda interesar. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte una vez dicho todo esto pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.